Y a la Tumani, este es un resumen de noticias de OYUTV. Al menos 50 personas fueron muertas y alrededor de mil heridas hoy en un ataque con cohetes en una estación de tren en Kramatorsk. Los funcionarios ucranianos acusaron a Rusia por el ataque diciendo que ocurrió cuando los civiles estaban tratando de evacuar a partes más seguras del país. Rusia negó cualquier participación. El gobernador de Alabama firmó hoy una ley que prohíbe medicación transgénero para jóvenes y sanciones penales para los médicos que los receten. También firmó un proyecto de ley que prohíbe a los estudiantes de utilizar baños que no se alinean con su sexo al nacir. En Georgia, un líder de los Proud Boys se declaró culpable hoy de dos cargos del delito en los eventos del 6 de enero en el Capitolio. Charles Donahoe se declara culpable de confinación por obstruir un procedimiento oficial y agredir a un funcionario. Donahoe ha acordado en ayudar en la investigación de los eventos del 6 de enero. Esto ha sido un resumen de noticias de OYUTV. Soy Gabriela Tumani. Asegúrese de ver OYU Night de mañana a las 4 y media. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.